La leyenda La leyenda La princesa en la noche se quedó pensando cómo acercarse a aquel niño. Y así fue. Como a la mañana siguiente en el río, Yurubi miró a cada una de las pelonas y le dijo, Tú, anda y casa un pájaro. Hoy la princesa fundirá a él. Tú, anda y busca un pascabel. Hoy la princesa los llevará a su pecho. Y a la última le dijo, Tú, anda y busca las plumas de los pájaros. Hoy la princesa los llevará a su cabeza. Y así fue como Yurubi se acercó a aquel niño y le dijo, ¿Sabes una cosa? Te amo. El niño del progreso puso su mirada a su niño y dijo, Princesa, no diga eso, que nos puede matar. Sí, pero yo te amo. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Yurubi y soy Durabuchichi. Aunque nos amemos, nos tenemos que alejar. Recuerden, nuestros pacifes no permitirán este amor. ¿Yurubi qué dijo? Pues, no, no te pregunto por eso. Te miraré en una flor y cuando tú la veas, sabrás cómo está el corazón de esta india. Así fue, como a la mañana siguiente, Yurubi envió la flor por el griego. Y cuando su niño habló, sufre que Yurubi estaba feliz. Pasaron los días, y una de las chapéreas vio cuando Yurubi enviaba la flor. Y dijo, La princesa Yurubi enamorada. Y el cacique no lo sabe. Cuando fue el cacique, le dijo, ¿Qué haces aquí? Yurubi debería sustar cuidando a Yurubi. El que le ve con la veera se enamoró de un idio durachicho. Yurubi, ve y vive a Yurubi que mañana en la noche se ponga a su mejor carro y que hoy no podrá salir por el resto del día. Lastimosamente, Yurubi no se había podido comunicar con su yurubi. Y todo oscuro, a pie de su luchana, vio el idio a lo lejos y empezó a cantar, Contigo, las horas se pasan de largo, tus manos me llenan de un canto, y la luna me llena por ti, solo contigo. El idio supo que su princesa estaba feliz de abrirlo. Al día siguiente, Yurubi se puso su mejor carro y sospechaba que era el de tu novio. Cuando llegaron a la gran choza, estaban todos los caciques de las demás regiones de la ciudad. Yurubi le preguntó a su padre, ¿Qué es esto? ¿Qué piensas hacer? Mi hija, este hombre que está aquí es con quien te casarás. Yo no lo amo, a maestra de mi parada. No importa, no llegarás a mi sangre ni mucho menos mi raza. Yurubi, en ese momento, salió dormiendo y fue cuando mi padre le arrojó una flecha y le traspasó el corazón. Y aquella fuerte ese día iba dañada en sangre. Y cuando su hirio la vio, sintió un dolor tan grande que el mundo. ¡Yurubi! En ese momento, esos dos almas de la sala. Y ese, es el mismo razo de amor que hay entre todos los caracullados. Además, personas de otros estados o de otros países que llegan al río Yurubi, algunas se quedan a vivir aquí. y las que se van, nos recuerden con mucho amor. Gracias. A continuación, Natalia va a narrar la historia de la princesa de fuego. En una lista muy lejos de aquí, existió un barazo donde vivía la princesa Isabel. Ella era increíblemente rica, bella e inteligente, pero estaba cansada de los muchachos falsos que se acercaban a ella todo para conseguir que sus riquezas. Entonces, publicó un día que se casaría con quien le llevara un regalo más tierno, empazo y sin celo a la vez. Y entre todos aquellos regalos magníficos encontró una piedra, una sin y sucia piedra. Extrañada, hizo llamar a quien se la había regalado y era el joven Rafael. Isabel se sorprendió porque era el joven más pobre en un mil de mi pueblo. Pues él le explicó lo siento. Esto es lo más valioso que le pudo regalarle a la princesa este corazón y el seguro con una piedra porque aún no suyo solo se agrandará cuando se tiene el amor. Rafael se marchó tranquilamente, dejando a la princesa muy sorprendida, pero quedó tan enamorada que llevaba la piedra con ella ante ella. Pasaron los días y un niño le llevaba regalos y lo llenaba de amor y cariño a Rafael. Pero la piedra se quedó. Triste, desanimada, permitió arrojar la piedra al fuego. Viendo como se me sació la arena empezó a cantar La princesa en ese momento se dio cuenta de lo que le había querido decir la estadía a quien día. Prácticamente se fue a su trono, se puso su capa y cambió todas sus riquezas y lujos por necesidades de su pueblo. Las personas que la conocían quedaron tan enamoradas como le había cambiado Isabel. Pues Yugo, Isabel y Rafael se casaron, tuvieron una hermosa familia y le enseñaron a sus hijos e hijas que deberían tratar a la gente como le gustaría que lo tratara a la gente. Gracias. 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 Gracias.